Hola sacerdoides, ¿cómo están? ¿Cómo está todo? A ver, este video que estoy haciendo hoy para ustedes es un video que sinceramente no sé qué salga de él no sé ni por qué lo estoy haciendo y no sé lo que les voy a decir a lo largo de este tiempo que llevo aquí en este país que ya voy a cumplir 7 meses pronto han sucedido muchas cosas han habido cosas que me han marcado la vida y cosas de las que he aprendido, lecciones que, ¿cómo les puedo explicar? uno nunca, uno cuando da un paso o quiere hacer algo o hace algo, primero que todo no tiene idea de las consecuencias se las imagina, pero no tiene idea de las consecuencias que esto pueda traer a lo largo de tu vida y a lo largo de cuando pase el tiempo sinceramente este video es para simplemente decirles y declararles cómo yo me he sentido en todo este tiempo que llevo viviendo solo acá en Estados Unidos cuando yo di el paso de salir de mi país, Cuba de salir de mi finca, de mi casa, de mi familia yo nunca imaginé que iba a ser tan duro estar lejos de la familia como me ven ahora mismo, mírenme no tengo nada puesto no tengo una sola prenda puesta porque quiero que vean al Sáceta al Jorgito al Jorge Luis que soy ¿ok? soy el mismo con prendas y sin prendas ¿por qué me las pongo? porque me gustan porque forman parte de mi personalidad y simplemente porque son cosas que siempre quise tener y que nunca tuve en Cuba y que no pude adquirir y ahora cuando las puedo tener las tengo entonces caballero a lo largo de mi carrera como youtuber desde que llegué a este país muchos de ustedes han estado preocupados por cómo yo me he sentido hay días que me ven feliz hay días que me ven triste hay días que se me va a caer se me cae el mundo encima no les puedo explicar eso solamente piensen un poquito los que verdaderamente me quieren y estén ahí para mí piensen un poquito 26 años viviendo en un mismo lugar en una finca rodeado de lo que tú siempre viste de lo que tú siempre habías visto estando con tus padres ayudándolos en todo ayudándolos en la finca ayudándolos con los animales entonces todo ese tiempo viviendo ahí y de momento así tú dices oh my god ¿qué hice? que de pronto yo les voy a decir yo no sé por qué yo estoy aquí Dios quiso que estuviera aquí agradecí a Dios donde vivía este país porque los 19 días que yo estuve de travesía llegué aquí gracias a Él yo y las dos muchachas que venían conmigo y los otros compañeros fui a la iglesia y le agradecí en la propia iglesia a Dios estos meses que llevo acá han sido difíciles han sido muy difíciles han sido meses de de muchos cambios han sido meses que yo no yo nunca imaginé en mi vida vivir todo lo que he vivido en tan poco tiempo ya sea bueno o malo porque han sido meses de cambio meses de adaptación meses que tú dices ¿qué hice? ¿por qué estoy aquí? ¿qué estoy haciendo? ¿por qué no puedo hacer esto? son meses que 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 va pasando el tiempo un día te levantas triste un día te levantas súper contento otro día te levantas por el piso arrastrándote que nada de lo que hagas te pueda sacar de donde de tu pensamiento de lo que tienes en la mente sé que muchas personas que están viendo de este video que han pasado por lo mismo que yo se sienten identificados con lo que yo estoy diciendo pero caballero de verdad no sé cómo explicarles lo que yo he sentido porque ha sido el primer año que he estado lejos de mi familia y me ha tocado enfrentar momentos solo porque es verdad gracias a Dios yo he tenido apoyo de mucha gente que conocí por aquí gracias a ustedes que me ven que me quieren que me apoyan pero cuando yo entro por esa puerta que yo cierro tú dices estoy solo y es verdad uno trata de que no le afecte los pensamientos extrañar a la familia todo pero cuando ya tú por la noche ya tú terminaste poner la cabeza en esa moeda a mí me ha cogido de las 2 a las 3 de la mañana llorando porque se extraña todo todo se extraña llorando y triste porque uno quiere hacer tantas cosas en este momento y no puede no puede estoy estoy en stand by estoy parado en el tiempo ¿entienden? y es difícil es muy difícil el sentimiento me ha tocado serme el duro porque yo gracias al internet hablo con mis padres vía FaceTime todos los días en el poquito tiempo que tengo los llamo y hablo con ellos para verlos para que me vean pero me ha tocado me ha tocado ser duro porque cuando mi padre y mi madre me dicen oye yo te estoy yo te extraño yo quiero que estés aquí conmigo yo quiero abrazarte yo quiero darte un beso ¿cómo ustedes creen que yo me siento en ese momento? y yo les digo papi imagínate tú mi hijo que vamos a hacer no es de otra no es de otra porque ya yo di este paso el 16 de octubre cuando yo salí de Cuba que ese avión despegó que yo dejé a mis padres llorando como nunca los había visto llorar y yo dije cuando ese avión despegó ya no hay vuelta atrás ya ya no hay vuelta atrás porque ya no había nada que hacer que yo fui llorando desde La Habana hasta República Dominicana que nunca en mi vida se me va a olvidar ese momento nunca en mi vida se me va a olvidar cuando yo ese día de la mañana veo a mi madre llorar y me despido de mi madre llorando y yo sin poder llorar para no hacerla más sufrir por el miedo que me iba a enfrentar una travesía y por el miedo de que me iba eso sabía de lo que iba a pasar conmigo el que me iba del lado de ellos nunca se me va a olvidar cuando mi padre me dejó en el Mariel que era cuando yo me iba donde me iba y fue la primera vez que yo vi llorar a mi padre eso siempre va a estar aquí pero me ha tocado ser duro porque la vida del emigrante de la persona que lo deja todo para salir adelante es dura es bien dura y me ha tocado vivirla a mi solo como nunca pensé hacerlo han sido muchos cambios estaba en un lugar tuve que cambiarme para otro cuando al verme aquí sin nada simplemente con un colchón inflable yo dije ¿qué pasó aquí? ¿qué yo hago aquí? ustedes saben cuántas veces por mi cabeza ha pasado yo irme para Cuba no les miento no les miento porque cuando tú te ves solo en un lugar es verdad tengo la gente pero cuando ya tú estás solo aquí en estas cuatro paredes tú dices ¿y ahora para dónde yo cojo? ¿y ahora qué hago? entonces caballeros no sé si están entendiéndome pero estoy tratando de explicarles cómo yo me he sentido en este tiempo que estoy seguro que muchos de los que ya pasaron por esto y están pasando por esto se sienten igual ha sido difícil el primer año que no estuve cerca del cumpleaños de mi madre de mi hermano de mi padre no estuve el día de las madres no estuve el día de los padres yo no sé de hacer este tipo de videos porque normalmente mis videos siempre han sido para darle un poco de alegría para sacarlos de los problemas para conversar simplemente con ustedes y entretenerlos siempre ha sido mi objetivo en YouTube entretenerlos pero creo que en este video había que hacerlo porque ya muchos de ustedes me estaban preguntando y no les miento un día estoy triste un día estoy feliz un día estoy con el que se me cae el mundo arriba pero todo recae en algo que yo les voy a decir a los que están pensando en dejarlo todo por un sueño que mírenme a mí que es verdad si lo puedes soñar lo puedes lograr yo estoy aquí gracias a que lo soñé gracias a que lo trabajé y gracias a que me atreví y tuve los huevos para enfrentarme a hacer una travesía pero siempre que vayan a tomar una decisión sea la que sea en la vida una decisión para ti una decisión para tu familia una decisión para un amigo una decisión para lo que sea tienes que poner una balanza si yo pongo este teléfono aquí y aquí no esta mano va para abajo y esta va para arriba ¿verdad? siempre que vayas a tomar una decisión en la vida piensen primero en lo que puedes ganar y lo que puedes perder piensen en las consecuencias que esto te puede traer para ti para tu futuro para tu vida sobre todo emocionalmente emocionalmente yo soy de las personas y creo que lo han visto y se los he demostrado a todos en el canal yo soy de las personas que se desvive por la gente soy de las personas que cuando quiere quiere de verdad por eso me han hecho tanta mierda en esta vida y soy de las personas que actúa o actuaba sin pensar sin las consecuencias que esto me podía traer entonces caballero piensen bien lo que van a hacer antes de hacerlo piénsenlo bien no piensen en el momento piensen en el futuro siempre piensen en el futuro es un consejo que yo le doy que lo he aprendido a golpes a trastazos a pedra y a palo pero me ha tocado hacerlo así entonces se los estoy diciendo a ustedes para que no pasen por lo mismo te toca conocer a personas buenas claro pero te toca conocer a personas infladoras y personas malas que o vienen por ti con un interés de resolver algo o vienen por ti hacia ti para llenar su vacío y después irse y dejarte a ti destruido por decirlo de alguna forma entonces familia es bien difícil adaptarse al cambio si me preguntaran que ha sido lo más difícil para mí en este tiempo que llevo acá es adaptarme a la soledad adaptarme a estar solo en un lugar ha sido muy 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 duro demasiado duro que estoy seguro que no todos lo pueden aguantar por eso caballeros antes de tomar una decisión y dar un paso en su vida piensen bien lo que van a hacer piensen en las consecuencias que les puede traer y en lo que pueden ganar y pueden perder así me he sentido en estos días hay días que no quiero hablar con nadie hay días que simplemente quisiera regresar hay días que solo quiero llorar hay días que solo quiero reír es un estado emocional que que uno mismo piensa a veces y dice yo estaré loco porque pasa ¿entienden? entonces quería dejarles saber esto para modo reflexión para que ustedes interioricen vean como me siento sé que muchos se han sentido identificados con mis palabras pero lo más importante de todo es que a pesar de todo lo que he pasado todo por lo que he pasado me ha servido para ser más fuerte para adaptarme más rápido al cambio y para salir adelante y siempre pensar en que todo lo que hice fue por mi familia por mis padres por mis hermanos para darles un futuro mejor para darles una vida mejor y es lo que me motiva día a día a despertar y abrir los ojos agradezco a las personas que han estado en este país aquí para mí a mi lado en el poco tiempo que han tenido lo agradezco y como les digo no me arrepiento de lo que hice gracias a esto he podido ya ayudar a mi familia con lo poco que tengo que no tengo nada pero gracias a lo poco que tengo ya los he podido ayudar un poco por eso nada a pesar de como uno se sienta día a día hay que salir adelante caballero tenemos que enfocarnos en una meta y poco a poco empezar empezar a salir adelante si quieres contarme en los comentarios de este video si eres recién llegado o si ya llevas muchos años acá si quieres contarme tu experiencia de como llegaste de lo que hiciste de como la estás pasando o como la pasaste o lo que hiciste en tus comienzos déjamelo escrito acá y tal vez hagamos un videito leyendo esas historias de ustedes si ustedes me lo permiten claro está aquí he recibido muchos comentarios horribles 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 y yo simplemente la cuenta que me pongo a veces le digo increíble increíble como el propio tu propia raza o sea porque realmente los comentarios malos son de cubanos que están aquí increíble como tu propia raza que ya pasó por lo mismo que tú te criticas trata de humillarte comentarios feos y cosas así que tú dices wow como pueden ser tan malos si ellos pasaron por lo mismo no se ponen a pensar en que en la situación en que yo estoy en que tan muchos de ustedes podrían ser familiares hijos hermanos nietos sobrinos pero bueno eso es parte de la vida todo es parte de la vida cada paso que damos cada tropiezo cada acción cada consecuencia de las acciones que tenemos que aprender a vivir con ellas entonces sacerdoide nada simplemente me senté aquí conversar con ustedes un video distinto un video diferente si son nuevos acá si se sintieron identificados denme un like un like suscribanse al canal y si conocen a alguien que está pasando por algo similar compártanle estas palabras mías para que de alguna forma lo ayuden y sientan que es verdad es difícil pero se puede salir adelante gracias a todos los quiero y como siempre les digo no olviden que juntos somos más si suscriben a este canal nunca se van a arrepentir que si lo pueden soñar lo pueden lograr mírenme a mí un vivo ejemplo de esto un mejor plazo del video bye bye no olviden